¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, ya estamos aquí otra vez de vuelta en las actividades de este, su canal favorito Raccoon28 y con el juego Liars of Fear, que ya, este... nos ha metido bastantes sustos, la verdad, unos muy buenos, otros así, no tanto, pero... por lo que he visto por ahí, se pone intensa la cosa, entonces, este, ya tenemos algunas cosillas, creo que hasta aquí aparece... bueno, no sé si esto vaya en congruencia, pero bueno, ahí vamos, vamos a darle continuar y vamos a ir en busca de otra, de otra cosa que nos hace falta. Tenemos aquí lo que es la piel, la sangre y aquí estaba, aquí está el hueso. Ok, como les digo, después voy a traducir esto. Esto todo está cerrado, es por lo que yo creo que vamos a ir en esta ocasión. Sigue cerrado todo. Y esta pintura no la entiendo, no sé exactamente lo que es, creo que es... ¡Ah, sí! Es una persona, ¿no? Ahí donde está el puntero es un ojo. No, creía yo. Estos son los hombros. No sé, si la encuentran otra forma, pues ahí me dicen. Entonces, vamos. Y vamos a ver el mensajito que nos dice. What if you fail? ¿Qué si tú fallas? ¡Ah! Estoy agarrando valor, estoy agarrando valor. Dibujos en crayones, cruces invertidas, de lujo. Me decía un amigo al que le enseñé este juego. Cuando entramos a una habitación llena de... ¿Me escuché algo o no? Bueno, una habitación llena de... ¿Es una puerta? No. O sí. ¿Es una puerta? Perdón, llena de dibujos de crayones de... Me decía. No, ya cuando hay... Cuando hay niños y dibujos así, no. ¿Había alguien ahí? ¿Y los muebles? Ya se desaparecieron. Aquí hay... Aquí hay algo. Ahí está. O sea que tenemos problemas de alcohol. Creería yo. Dice... Algo así como algo de coraje líquido para la apertura de... Para que se abra tu arte. Algo así. No sé. Síguen los dibujitos. Y... Aquí hay algo atravesado. Creo que había el cable. Otra habitación diferente. Genial. Híjole, no distingo nada. Ahí hay una vela. Uy. Regresa las fotos. Prenda. Me siguen asustando de repente las fotos. ¡Ja, ja, 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 ja! Demonios, malditos llantos. Aquí hay... Hay que ver algo aquí. A ver. Dibujos de una casita me parece. Parece que había hijos. No sé. Nada. Un osito. Pinturas. ¡Ah, Dios santos! ¡Ah, maldita sea! Otro dibujo. Dice... Dios. Miss. Bold. Bloody. Spot. Higher. Not. Mind. Where are the scissors. Bueno. Slice. Slice. No sé qué sea eso. Bald. Me parece como un nombre. No sé. Blood spots are not mine. Where are the scissors. Demonios, maldita sea. Con esos llantos. Nos vamos. ¡Ah! Excelente. No hay... Ahí hay una puerta. Demonios. No sé si distingo algo. Bien collón. Dice... Hay unas marcas y unas flechas. ¡Santa madre! Tengo curiosidad por este pasillo. Ah, caray. Se ve muy bien. Esto empieza a marear. Vamos a ver. Mucho macho. Mucho macho. Demonios. Ay, no quiero entrar, la verdad. ¡Ay, Dios santo! ¡Santa madre! ¡Dios! ¿Qué hay ahí? Demonios. ¡Dios! 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 Ah, maldita sea. Ay, Dios santo. ¿Dónde demonios estoy? Dice... This is but a liar. La muerte... Eh... Muere... Muerte es pero... Una capa. ¿Dónde es aquí? Lo digo como si conociera la casa, ¿no? Ah, caray, se me atorgo de repente. Acá hay otra puerta. Voy a ver primero este lado. Es un pasillo sin nada. Más dibujitos. A ver, debe de haberse... Debe de haberse aquí. A ver, nos acercamos. Hay algo así. Creo que era la suerte de algo. Tal vez la puerta de ahí no se abría. A ver, otro documento. Dice... No sé, parece una carta. No sé qué se da referencia. La verdad. Se los sigo debiendo las traducciones, pero... Las voy a hacer. Sí, las voy a hacer. A ver si las puedo publicar en... En el... En el Face. En el Facebook. Aquí nada. Tampoco. Y debe de haber uno más abajo. Ahí está. Aquí hay otra cosa. ¿Qué son? Ah, suave. Pues bueno. Ahora sí. El pasillo del reloj. Algo le pasa a ese cuadro. Qué raro. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. Ah, caray. Me doy la vuelta. Observen. 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 ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¡Ay, Dios santo! No, hombre. Si se la pasan teniéndome cuatros aquí. Dice. Talking behind our backs. Ah, sí. Alguien hablando a tus espaldas. Algo así. O a nuestras espaldas. Era lo que había que hacer con el otro. Con el otro cuadro. Bueno, vamos a seguir. Otro estudio. Una vela. ¿No las puedo prender? No. Aquí. Casi nunca abro estas cosas. Creo que nunca hay nada. Hasta que me pegan el susto de mi vida, ¿no? Pero bueno. Ahí hay otra puerta. A ver. Esto parece muy... Son libros amontonados. Vaya. Ah, caray. Es el mismo cuarto. ¿O parece igual? Es el mismo. Y el mismo. Como al cual cuarto agarraré confianza y me meterán el susto de mi vida. Sí, ya lo vi venir. Ya lo vi. A ver. No le seguimos por allá. Nos regresamos para acá. Claro que por supuesto. Bien. Llegamos a donde tenía... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué demonios? ¡Ay, Dios! Hay un niño en esta historia. Hay un niño en esta historia. Pero... ¡Ay, demonios! Está bastante bien diseñada esta cosa, la verdad. ¿Interesante el dibujo del niño? No. O tal vez es un dibujo de... De mi personaje. No sé quién sabe. ¿Más dibujos? No. ¿Qué demonios? ¿Qué es? No distingo qué es. Es un niño. Es un niño. No, 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 no. Oye, niño. Niño. Oye. ¿Me prestas tu dibujo? Pero no te vayas a enojar conmigo. Parece... No sé qué sea. ¡Ay, Dios! Dios, Dios, Dios. 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 ¿Dónde demonio...? Es ahí. Pásenle, está abierto Está bien, ya voy Es aquí ¿Abrimos o no abrimos? ¿Abrimos o no abrimos? Abrimos Macho, macho, macho Está cerrado con llave Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Santa madre Demonios Vaya dibujos, eh Ya voy a empezar a abrir estas cosas No voy a hacer que haya algo aquí A ver Nada, 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 nada Nada, nada Cerramos, cerramos Rápido, rápido Y cerrado con llave Y cerrado con llave ¿Qué demonios está pasando ahora? No tengo ni la menor idea Está muy iluminado Muy sospechosamente iluminado Una puerta blanca Vamos a Una puerta Blanca Ah, un cuarto de niño Esto se ve genial, la verdad Sigo insistiendo Se ve muy bien Una muñeca Aquí hay cosas A ver, vamos a abrir Vamos a abrir el de abajo Primero el de abajo Y no hay nada Aquí está Es algo de darle cuerda Sí ¿A qué le damos cuerda? ¿A qué le damos cuerda? ¿A qué le damos cuerda? Un muñequillo A esta caja No El gatito Debe ser Aquí Perdón El lado contrario Macho, 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 macho Aguanta ¿Qué se escucha? Ah, todo está Dios, Dios, Dios Y la ventana Dios, Dios, Dios Dios, Dios Ay Ay, Dios mío Ya está Ya está Me voy a comer Ay Ay, Dios mío Me estoy tensionando Me estoy tensionando un poco Ay, es menor caso leer A little baby A abrazar al pequeño bebé Star Spade above the room Grom La madre Mamá I used to come to talk to you Ay Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, Dios Dios mío Ay Cómo tensa esto Aquí está algo Sí Esto fue un piso especial Como un piso de hueso Pero diferente A ese punto Hesitaba ¿Esto realmente funciona? F*** Yo ya estaba Haciendo Y además No es como Puedo simplemente Ponerlo todo Y olvidar Todo Bien Bien Creo que ya tenemos Lo que Nos hacía Falta Nos vamos Ay, Dios Cierrale 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 Nomás porque lo agarré de De ladito No me asustó tanto Dios mío Al fin Al fin Al fin Híjole Este cuarto Se pone bien tétrico Gone Y Lo ponemos Ahora ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto Esto Si es Parecía El busto De O sea Si es una Escultura Un busto Pero hecho de pedacitos No sé Tétrico La verdad A ver Vamos a ver Si podemos sacar Por ahí Algunas escenas Por aquí Así Así Ahí está Ahí está Bueno Vamos a ver ¿Qué dice? Es el cabello Y Bueno Después Lo traduciré Traduciré Ya esas cuatro Para que lo tengan ahí Ya saben Visiten El facebook Que es Raccoon28 Y También Les pido Que se suscriban Ya saben En cuanto Eso nos beneficia A todos La suscripción En cuanto Salga un video Les salgo notifica Y lo disfrutamos Todos Se los agradecería De antemano Y ya saben Pásense por mi canal Raccoon28 Hay varios Videos de varios géneros Y Pues espero que Pasen una buena visita Y sin más Por el momento No me queda más Que darle las gracias Por verme Desearles que estén bien Y hasta la próxima Amén Gracias 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 Gracias